Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal por Donosti y eso? ¿Qué tal? ¿Has estado por ahí últimamente? Bien, por Donosti, bien. Está bien porque está bastante lejos de Móstoles, que es donde vive el tonto de los cojones, que es besos, que menudo supremal de mierda, joder. Pero la verdad que es mi amigo. El Señor de los Anillos es así. Si la ves, es todo el rato cámara lenta de la gente. Frodo y Sam mirando... Es verdad, ¿eh? Hay mucha... Sí. Hay un momento que aparece Gandalf y Frodo dice... ¡Gandalf! Claro, es que Frodo lo clavas, es increíble. Es increíble, vaya... vaya personaje. Sí, sí. ¡Gandalf!